¡Buenas domenica! Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz domingo! El Evangelio de la liturgia de hoy nos habla de una de las tantas discusiones que Jesús tuvo en el Templo de Jerusalén. Uno de los escribas se acerca y le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos. Jesús responde poniendo juntas dos palabras fundamentales de la ley mosaica. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Con su pregunta, el escriba busca el primero de los mandamientos, es decir, un principio que esté en la base de todos los mandamientos. De hecho, como sabemos, los judíos tenían muchos preceptos. Y era fundamental que se pusieron de acuerdo acerca de cuál era el primero porque buscaban la verdad. Y esta pregunta es esencial también para nosotros, para nuestra vida y para el camino de nuestra fe. También nosotros a veces nos sentimos perdidos en tantas cosas y nos preguntamos al final cuál es la más importante de todas. ¿Dónde puedo encontrar el centro de mi vida? Y Jesús nos da la respuesta uniendo dos mandamientos que son los principales. Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. Y este es un poco el corazón. Todos nosotros lo sabemos. Necesitamos, el corazón es la fuente, la raíz de todas las demás convicciones. Jesús nos dice que la fuente de todo es el amor, que no debemos nunca separar a Dios del hombre. Al discípulo de todo tiempo, el Señor dice, en tu camino lo que cuenta no son las prácticas exteriores como los sacrificios, sino la disposición del corazón con la que te abres a Dios y a los hermanos en el amor. Hermanos y hermanas, podemos hacer muchas cosas, pero hacerlas solo para nosotros mismos y sin amor. O hacerlas con el corazón distraído o con el corazón cerrado. Esto no va. Cada cosa debe ser hecha con amor. El Señor nos preguntará ante todo acerca del amor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor, tu Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Y hacer cada día nuestro examen de conciencia y preguntarnos, el amor por Dios y por el prójimo es el centro de mi vida. Mi oración a Dios me impulsa a ir hacia los hermanos y amarlos con gratitud. Reconozco en el rostro de los demás la presencia del Señor, que la Virgen María, que llevaba la ley de Dios impresa en su corazón, en su corazón inmaculado, nos ayude a amar al Señor y a los hermanos. Santa María, Madre de Dios, ahora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Santa María, Madre de Dios, ahora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis, Santa de Génesis. Utimia diciamo promissionibus Christi. Grazie en Tua en quesumus Domine mentibus nostris infunde, que, ángel anunciante, Christi Filu, incarnación e coniobium, per passionem eius del crucem, a resurrección e glóriam perducam, per Cristo, en Dominum nostrum. Amén. Gloria a Patria, exilio de Espíritu y Santo. Situ te in principio, at nunca et sempre, et in secula et seculorum. Amén. Profidelibus defuntis, requim eterna donnais Domine. Et de luz perpetua, luce de eis. Requiscant in pace. Amén. Situ te in principio, at nunca et sempre, et in secula et seculorum. Amén. Saluto tutti voi. Saluto a tutti i romani, peregrini d'Italia e di altri paesi. Saluto le suori carmelitani misionari del Espíritu Santo. Saluto a le religiosi carmelitani misionerati del Espíritu Santo, che celebrano 25 anni della loro fraternità secolare. Saluto a le fieles di Venezia, Pontassiede, Mugelo, Empoli e Palermo. Y a los fieles di Santa Maria Lefornacci di Roma. Saluto a los fieles di Santa Maria Lefornacci di Roma. y a los grupos de emergencia de Roma Sud, que recuerdan el artículo de la Constitución italiana que dice que Italia repudia la guerra. Hay que acordarse de este artículo, que este principio pueda difundirse en todo el mundo. Que callen las armas, que vayan adelante las conversaciones. Recemos por la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Mianmar, Sudán del Sur, y sigamos rezando por Valencia y por los demás pueblos de España que sufren tanto estos días. ¿Qué hago yo por la gente de Valencia? ¿Rezo o ofrezco algo? Piensen en estas preguntas. Deseo a todos un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado al Santo Padre Francisco, que comentó el Evangelio que propone la liturgia de este domingo 31º del Tiempo Ordinario, en que un escriba le había preguntado a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús dijo, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Una vez explicado esto, el Santo Padre saludó a los numerosos fieles y peregrinos procedentes de Italia y de otros países y recordó cómo lo viene haciendo. Las naciones que están en guerra, comenzando por la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Sudán del Sur, y luego se dirigió, y dirigió su pensamiento y atención a las personas de Valencia y otros pueblos de España que sufren tanto en estos días, invitando a preguntarnos si rezamos por estas personas y si hacemos algo concreto. La respuesta dijo, la tendrán en su corazón. Bien, amigos oyentes, también nosotros les deseamos un feliz domingo. Gracias por haber asistido a esta transmisión extraordinaria. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video.